de dólares a Selenki, que es una plata que pudieran invertir para escuelas, para lo que fuera, pero se lo dan para una guerra. Y no le mata a gente. Claro, una guerra que además no es como el Medio Oriente, donde el propio Biden propuso un plan de paz y la ONU y todo el mundo investigando. Pero es que la guerra ha destruido la economía europea. Alemania es lo que se llama el motor de Europa y en este momento es el vagón de cola. La derrota de los alemanes es horrible. Claro, y además ahí sí ha emergido una fuerza de derecha dura, la AFD, que esa sí es una fuerza de derecha efectivamente, incluso con toques hasta neonazis. Bueno, y sin embargo, el Partido Socialdemócrata quedó de tercero, o sea, una paliza. Ah, pero que en el caso de Macron, es decir, Macron estaba condenado a muerte, porque primero, el año pasado tuvo aquel levantamiento de los musulmanes de París, pero que fue una cosa desastrosa. Es decir, eso quedó en la memoria de Europa de manera imborrable, y sobre todo en la memoria de los franceses. Eso no se lo iban a perdonar. Y luego, ese empeño que ha tenido de meter a Francia en la guerra, pero además de una manera absolutamente temeraria, prácticamente proponiendo que intervengan los países europeos directamente en la guerra con Rusia. Bueno, y se las hace decir que ese señor no se imagina lo que significa un cohete ruso encima del Louvre, por ejemplo. No, el Louvre no. O la Torre Eiffel. Ahí sí, pero el Louvre no. Bueno, pero es que se nos vaya un quinsal de esos de los rusos, se lleva media a París. Ay, no. Entonces, ¿cómo ese señor puede ser tan irresponsable siendo presidente de una potencia económica como Francia? Pero una potencia económica no se puede medir con Rusia. Si no ha podido la OTAN en su conjunto medirse con Rusia, por supuesto. Ahora, eso se lo iban a cobrar. Y se lo cobraron y no era terrible, porque Le Pen, que venía toda la vida por el hombrillo de la política, duplicó el número de diputados que sacó. Y entonces, además, creo yo que hizo un acto de locura cuando Macron convoca nuevas elecciones para dentro de un mes y las va a perder. Y entonces resulta que va a tener que hacer cohabitación como hizo Vinterkán con Chirac. Y entonces va a tener que poner a la señora Le Pen ministro del interior, primer ministro. Primer ministro, wow. Entonces, hasta que lleguen las elecciones presidenciales y seguramente Le Pen va a ser presidente. Porque además Le Pen ha actuado con mucha habilidad. Y ha presentado como su segundo hombre a un señor de apellido, a un joven que tiene 28 años y al que ella, un tipo que viene de la Manliú, parisina, de los barrios. Hijo de un inmigrante italiano y, pero además de los barrios propiamente de Italia, se llama Batella. Y dice que se va a ser su primer ministro. Un joven, un tipo de 28 años. Debe ser inteligente. No, no, fenómeno. Ajá, pero entonces eso es un mensaje a los jóvenes. Claro. Y ella que, a nombre de las viejas generaciones. Ahora, a mí me parece que es bastante posible que tengamos a Le Pen dentro de poco presidente de Francia. Ahora te iba a decir, fíjate, el señor Bory hoy declara... Ah, pero perdón, déjate un comentario. Ella también se dejó del derechismo y defiende las mismas cosas... Racionales. Y tradicionales, ¿no? Y además, la tipa, es decir, la política sí es curiosa, ¿no? La tipa pide expulsar a la AFP de Alemania porque es de derecha. Así es, sí, yo lo vi. Mira, ahora todo el mundo se mete en la vida del otro, ¿no? No hay, la globalización ha hecho que, bueno, usted es un gran patio. Entonces, Bory agarra y se mete con las instituciones, las critica, dice, tienen unos problemas. Pero yo lo leo y digo, Bory, pero vas acá, tú tienes un problema ahí con la constitución de Pinochet que no la has podido cambiar. El país se te va para acá, se te va para allá. Tú que eras un radical, ahora eres un tipo moderado. No, pero no solamente moderado, ahora es un tipo... ¡Jálamecate! ¡Jálamecate! ¿Por qué? Es que hay una cosa que dicen... No me has hablado en México, López Obrador. Ha sido el único presidente contemporáneo que salió querido. No, pero un comentario de eso. Es que decía, había un librito de Ezeo Larriba que ya nadie lo lee porque nadie sabe quién era Ezeo Larriba, pero que se llama Elogio de la Adulancia. Que Ezeo decía ahí, bueno, el libro, su tesis es que el adulante tiene que ser muy buen adulante y estar muy bien informado. Yo creo que, Bory, hay que mandar ese librito para que lo... Pero, por cierto, lo que tú dices es lo de... Bueno, por cierto que yo siempre he tenido muchas dudas con López Obrador porque lo veía muy populista. Sin embargo, siempre estoy pendiente de las cifras de México y México sigue siendo el mismo país de apertura económica que hizo el presidente Salinas de Gortari cuando logró el acuerdo con el Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos. Es decir, eso que llamaban neoliberal, los anacrónicos. Bueno, López Obrador sigue el mismo programa, aperturista económico, no se mete con las empresas, deja que todo el mundo haga dinero, crea empleo, pero ahora se ha creado... Bueno, y la gente se lo retribuyó. Sí, pero Claudia además, como liderazgo interesantísimo, bien formada, bien argumentada. Pero, digo, aquí se acabó, yo lo dije el primer día, se acabó la discusión sobre López Obrador. Es un tremendo presidente. Es un tremendo presidente. Y además que logró hacer, mantener su proyecto. Entonces ahora hay una campaña de horror con la Sheinbaum, con Claudia. Sí. Y yo la verdad es que no sé por qué. A la vez es inteligentísima. Porque ella es muy inteligente, es una mujer formada, es PHD, es magíster, tiene dos maestrías, es una investigadora, una tipa seria, tiene obra. Además es una política ya veterana, pues fue nada menos que alcalde de Ciudad de México. Eso es como ser presidente de Venezuela, porque tiene 24 millones de habitantes. Ese es como ser presidente de Venezuela y ser presidente de Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Todo eso junto? Junto. Entonces, tampoco es que ella es una tipa, ninguna incógnita. Sin embargo, creo que los mercados están reaccionando hacia abajo y la moneda, por el miedo, yo no sé si a ella o a la hegemonía, porque ahora el PRI tiene hegemonía. El PRI murió. El PRI para, pro, pro, todo eso se... El Morena tiene hegemonía, porque tiene mayorías calificadas en las dos cámaras. Y en las gobernaciones. Y tiene las gobernaciones. Entonces yo creo que es más el miedo a eso que el miedo a Claudia. Mira, antes de irnos al corte rapidito, Humberto Ortega, ministro de Defensa... Soy preso político de su hermano. Soy un preso político. Pero Ortega, Ortega es hoy lo peor del mundo. Lo peor del mundo. Lo peor del mundo. Yo recuerdo que escribí un librito con Jean Maninat sobre Nicaragua hace muchos años. Bueno, chicos, me votaron de la universidad. Un libro que se llama Cuba. ¿De cuál universidad? La central. ¿Por eso? Por eso. Pero si la universidad liberal. Muy liberal. Cuba, Nicaragua, Expectativas y Frustraciones se llama el librito. Bueno, a mí me votaron. Después vos reenchufe. Pero te dieron las prestaciones, las utilidades.